Que onda raza, aquí su compa el Pegaso, y esta va, para mis compas de boxeo LV, que onda Belrojas, una pinche Rhyme Edition, hasta Las Vegas Si hay un evento, seguro que ahí nos miras, todos uniformados con el sello en la camisa We put it down, de la ciudad del pecado, boxeo LV, somos los que tiran paro Si hay un evento, seguro que ahí nos miras, todos uniformados con el sello en la camisa We put it down, de la ciudad del pecado, boxeo LV, somos los que tiran paro Desde Las Vegas les llega el reporte, siempre en sintonía por amor a este deporte Boxeo LV, un producto de Las Vegas, se topa con las mejores entrevistas de las buenas Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros, que luchan a diario pa' salir del agujero Conectando en todos lados, por varios odiados, a esos envidiosos los tenemos ubicados Me he dirigido y hay gente por todos lados, en la competencia ya andan todos paniqueados Un saludo pa' Setrus, firme con las conexiones, también representamos la marca Sabas Campeones ¿Qué onda Bel Rojas? Ya sabe que aquí andamos, sin pelos en la lengua, como Jorge Ramos La liga está pesada, yo de acá arriba los guachos, y aunque no cierren las puertas, se las tomamos de un gancho Si hay un evento, seguro que nos miras, todos uniformados con el sello en la camisa We put it down, de la ciudad del pecado, boxeo LV, somos los que tiran paro Si hay un evento, seguro que ahí nos miras, todos uniformados con el sello en la camisa We put it down, de la ciudad del pecado, boxeo LV, somos los que tiran paro Voy a noquear a todo el que se ponga enfrente, esto es diferente, va para mi gente Y un voladote para que peleen los dientes, por todos lados la raza ya nos conoce Se atenta contra nosotros, no creo que aguante los doce Llevamos la ventaja carnal y no paramos, sobre las cuerdas los llevamos, los chacaleamos Nosotros desde Las Vegas les pegamos con el jab, un otro pa' que sepa que no solamente rap Y a todos los envidiosos saben que somos de acción, los hago que corran como un pinche maratón Esto no es un juego, la competencia pa'l suelo, dispuestos para todo con la visión hasta el cielo Deporte peligrosa, respeto para esos vatos, que se la rifan pa' obtener un campeonato Las salas saben desde Las Vegas por un boxeo LV, un evento seguro que nos miras Todos son formados con el sello en la camisa